Mujer vitamina es aquella que recarga a otras de su buena energía, su autoestima y sus ganas de aportar. Mi nombre es Andrea Herrera y te invito a mi próximo evento de bienestar para mujeres vitaminas. Un after office para darte un tiempo para ti, para relajarte, compartir con otras mujeres y aprender sobre el manejo del estrés y el apoyo con aceites esenciales puros de doTERRA. Te dejo toda la información aquí abajo, escríbeme y únete a mi comunidad de Instagram para seguir aprendiendo juntas.